Música 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 M Romeo Que está ahí Que está ahí Policia ¿Oye ya está falado el copado? Joder, pendejo Música Esta es un incidente Música A la mierda, esto sí, buena puerta Ahí está Sí, aúne, que lo que todo no se trata como está y ya luego lo... Sí. Ok.